¿Qué tal amigos? Les saluda Holba Coñetón, estamos en Mesa de Análisis de Turismo. El día de hoy tenemos un gran invitado, un gran amigo. El economista Luis Fernando Albán, docente de la carrera de turismo en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, coordinador de prácticas pre-profesionales y educación continua. ¿Qué tal Fernando? Muy bien Holba, gracias por la invitación. Todo tranquilo, gracias por estar aquí. Aquí participando de esta invitación con usted para podernos nutrir de conocimiento y del ámbito de turismo. ¿Cuáles son los objetivos de la carrera de turismo y cómo podemos empujar hoy por hoy que Guayaquil necesita tener unos docentes, unos profesionales en turismo? Porque es la industria de la hospitalidad. Bueno, desde la carrera de turismo, el objetivo principal es el compromiso social de formar profesionales. ¿Lo están haciendo? Lo estamos haciendo. Siempre lo hemos hecho, ya son más de 65 años de experiencia formando profesionales, líderes en el mercado, lo puedo decir con mucho orgullo, líderes porque estamos ahí conectados con las empresas públicas, las empresas privadas. Luis Fernando, te voy a ir interrumpiendo en algo. ¿El COVID los hizo cambiar? Sí, claro. El COVID, bueno, yo creo que la universidad ya estaba de cierta forma preparada porque tenemos el sistema de educación a distancia, uno. Segundo, implementamos el uso de plataformas virtuales para la educación. Ya venían. Ya veníamos utilizándolo. Entonces, llegó el tema de la pandemia y lo único que se hizo fue implementar un software atado o añadido, vinculado a nuestra plataforma virtual. Entonces, fue fácil la adaptación para los docentes. Tal vez el tema de la herramienta tecnológica, tener el computador en la casa, listo, preparado. ¿Y para los alumnos? Para los alumnos, sí. Atendíamos o dictábamos la clase, los estudiantes siempre tenemos la omnipresencia de los celulares. Entonces, esta plataforma virtual es amigable con los teléfonos, entonces se podían conectar desde el teléfono. Tal vez lo que sí falló un poco, pero no por parte de la universidad, sino en tema de conectividad nacional es el ancho de banda del internet. A veces tenía sus falencias, pero lo logramos. ¿Cómo potenciar en una ciudad, en el caso de Guayaquil, hablemos, cómo potenciar en una ciudad que muchos dicen que es una ciudad de paso, otros dicen que la gente no pernocta mucho tiempo, que no hay lugares donde visitar? En cambio, esa es la percepción de algunos operadores de otras ciudades. En cambio, nosotros vemos que sí hay lugares. ¿Qué crees que está pasando? ¿Cómo se puede mejorar el turismo para los futuros días? Es una muy buena pregunta. La voy a responder en tres partes. Creemos que el modelo de educación debe estar conectado entre el sector público, privado, las necesidades de la comunidad y el país. Perfecto, perfecto, perfecto. Te voy a interrumpir. Perfecto, acabas de tocar. Porque yo he visto que hay una brecha así. Tú estudias y vas a un hueco, aquí una brecha, y acá está el sector público y el sector privado. Que también hay otra brecha inmensa. Pero hay que unir todos para ir por un mismo sendero. Por eso le armo estos tres puntos, que son realmente un triángulo. Entonces, el objetivo como carrera, que era la primera pregunta, y cómo atendemos estas necesidades, es entender qué necesita la sociedad, qué necesita la industria del turismo para poder desarrollarse y ser sostenible en el tiempo. Entonces, nuestra malla curricular la hemos ido actualizando. Eso te iba a decir, la van cambiando. La vamos cambiando, la vamos modificando, la vamos actualizando en función de las necesidades del mercado, de la oferta y de la demanda. Porque esto es dinámico. Tiene que ser dinámico. Si no es dinámico, no funciona tampoco. Tiene que ser como un centro donde existe información de ida y de vuelta. Es como un sistema turístico. Sí, sí, sí. En el cual recibimos la información por parte de los ofertantes y las necesidades por parte del demandante. Para de esta forma construir esta malla curricular que es bastante actualizada, moderna, que integra mucho, hoy integra más el tema de tecnologías e integra más el tema de esta parte híbrida. Que puedas estar dentro de la universidad y fuera de la universidad sin estar desconectado de la universidad. Puedes recibir tu clase de manera virtual en tu casa. O en alguna hora de la noche cuando estés libre del trabajo. Porque hoy el mercado ha cambiado. Y eso no ha afectado a la calidad del profesional. No. Yo hasta el día de hoy lo que he vivenciado a través de mis estudiantes y las personas con las que trato en las empresas privadas donde hacen prácticas nuestros estudiantes. Eso ha favorecido el desarrollo de las empresas de turismo y ha favorecido el conocimiento práctico de los estudiantes. Los hacen mejores profesionales. Y a nosotros los docentes. El online. Y a nosotros los docentes nos fortalece en la forma o la manera de poder comunicar y llevar el conocimiento hacia nuestros estudiantes. Porque los hace mejores. Porque hay que buscar. El online. ¿Te da la flexibilidad de poder vincularte a la empresa de turismo más rápido? No. Aires cuadrado. Tienes que venir. No. Hagamos la reunión por teléfono, por iPad, online, virtual, híbrida, como sea. Hace algunos meses atrás, cuando aún estábamos ya en la parte final de la pandemia, en un curso de actualización explicaban el tema de hay que ser flexibles. Si no somos flexibles, no nos vamos a poder adaptar. Y Darwin, yo en las clases siempre pongo el ejemplo, los primeros días de clase, si en nuestras Islas Galápagos tenemos el mejor ejemplo de Charles Darwin. Si las especies no se adaptan, se mueren. Se mueren. Entonces nos tuvimos que adaptar. Nos hemos adaptado. Pero en adaptarse hay que aprender a ser flexibles con los nuevos comportamientos del mercado y las nuevas tendencias que existen hoy. Con las modulaciones que va cogiendo el camino. Si bien es cierto, somos un país en viaje de desarrollo. Y tenemos, en nuestra misma América, tenemos a los Estados Unidos. Y en Estados Unidos ya se viene implementando esta clase de modelos desde hace mucho tiempo. Creo que la adaptación de estos modelos no es mala. Ha sido buena. Y al momento de nosotros adaptarlas nos ha funcionado bastante bien. No hemos tenido que sufrir tanto tal vez como sufrieron ellos en el momento de implementarla, adaptarla y estudiarla. Aquí ya nos llegó. Nos llegó y fue a la fuerza. Claro, fue a la fuerza. Porque teníamos que cogerla o cogerla porque no había otro. Todos nos modificamos. El comercio se modificó y la industria del turismo también. Bien, hoy se vende no solamente por redes sociales, sino páginas web. La gente comenzó a visitar más el tema de las páginas web de informativas, de los destinos turísticos, de las empresas de turismo. El manejo de sistemas, el manejo de computadoras. Claro, transaccionar nacionalmente para comprar tickets aéreos ha cogido fuerza. Ya no vemos a las personas asistir, hacer las filas en las agencias de viaje, en las operadoras de turismo para comprar el ticket aéreo o el paquete. Pero si no lo compran... Esto ha hecho cambiar bastante al turismo porque... Es una nueva dinámica. Sí, es una nueva dinámica. Es más tecnológica, es más virtual, le puedo decir de esta forma. Y bueno, pues nuestra carrera se ha ido adaptando. Entonces, nuestros estudiantes hoy desarrollan competencias en diseño y manejo de sistemas turísticos, hoteleros, de restaurantes, administración de negocios también, en creación, entre comillas, emprendimiento de negocios de turismo. Con todas estas nuevas implementaciones y necesidades que tiene el mercado por satisfacer. Nos vamos a nuestro primer corte. Ya regresamos en mesa de análisis de turismo. ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso en mesa de análisis de turismo. Estamos con el economista Luis Fernando Albán. Aquí le vamos a preguntar, ¿cuáles son los componentes para tener un profesional de primera? ¿Y cuáles son los componentes prácticos que crees que deba tener ese profesional? Aquí, desde la academia lo voy a contestar en este momento. El profesional que nosotros formamos genera competencias y tiene un perfil de egreso. Este perfil de egreso va enfocado hacia que el estudiante, que es el nuevo profesional de turismo, conozca el entorno económico, qué está ocurriendo y cómo se está desarrollando la actividad económica. Segundo, que él tenga la... Le hace conocer la situación del país también, me imagino. Sí, situación económica interna y externa. Donde he ido a universidades que a veces en una carrera de comercio no saben quién es el ministro de Economía. Claro. Acá es que conozcan, más allá de conocer al ministro, cuáles son las políticas que se han implementado para poder desarrollar la industria del turismo. De aquellos factores externos que afectan a la actividad del turismo. Temas económicos, a nivel país y a nivel internacional. Porque, por ejemplo, hoy estamos hablando de la guerra de Ucrania con Rusia. ¿Cuánta inmigración se está generando? ¿A dónde se están yendo? ¿Quiénes están viajando? ¿Quiénes están viajando? ¿Hacia dónde están viajando? La población americana hoy tiene nuevos deseos de hacer prácticas de turismo. El nicho que ellos tenían, ¿quién lo cogió? Porque alguien debe haber cogido ese nicho. Entonces, entender qué está pasando y cómo se están moviendo las personas en el mundo hacia la práctica de turismo. Pero ahora tú me llevas a una pregunta y le están enseñando la importancia de la data. Claro, por supuesto, sí. Nosotros trabajamos bastante el tema de análisis de datos, estadística descriptiva, para que tengan una base y luego los elevamos a algo más. Que puedan procesar esos datos, que puedan recoger información. ¿Por qué vienes? ¿Por qué vienes? ¿Qué tan satisfecho estás? ¿Cuánto gastas? ¿Cuánto gastas? Claro, esos son KPIs, son indicadores de rendimiento económico. Si les enseñamos a nuestros estudiantes esos indicadores de rendimiento económico para que puedan tomar decisiones estratégicas para diseñar, desarrollar o mejorar un servicio, producto o sistema turístico. Luis Fernando, respóndeme, yo no entiendo, ¿cómo hay autoridades que han tomado decisiones sin tener un observatorio turístico, tomado decisiones sin tener una academia a su lado? Eso es una pregunta... Caxiosa. Caxiosa, sí. Pero yo creo que aquí es un tema de, como lo decía en un par de preguntas atrás, en el primer segmento, hay un tema de conexión. Tienes que estar conectado. La comunidad, en este caso la gobernanza, debe de estar conectada con la comunidad, las necesidades de la comunidad y con la universidad. Ese triángulo tiene que funcionar. Si hablamos de manera estructural, los compañeros y los docentes de la carrera de ingeniería civil y de arquitectura lo verifican, el triángulo es una de las formas más fuertes que existe en temas de arquitectura, de diseño de estructuras. Y hay que aprender a mantenerla. Cuesta un poco entenderla, pero una vez que la entendemos y la aplicamos, es fácil poder mantenerla, es fuerte, es sólida. Pero, ¿por qué? Es inquebrantable. Perdón, el trajo un poco el trabalengua. Para ustedes es un reto, como a este estudiante que viene de la escuela, colegio, viene de un mundo tranquilo, yo lo meto a la sociedad a trabajar, donde sabes que va a haber, ahora hubo un COVID, hay otra dinámica totalmente. ¿Esa inserción a la vida real es dura para ustedes? La verdad es que desde la academia, y perdón el poco el egocentrismo, pero se me otorgó una responsabilidad, lo mencionábamos al inicio, hemos venido trabajando en este programa de prácticas. Que es importante. Que es importante vincular al estudiante con su primer lugar de trabajo y que vea la realidad. Es vital. Es vital, sí. Sí. Es sumamente vital, porque no te puedes quedar solamente en el salón. Y déjame interrumpirte, porque es vital, porque él está en la universidad y va a la vida real. Y lo que él ve, él lo trae acá y pide un feedback. ¿Ya? Pasó esto. Pero cuando tú sales de la universidad y vas a la vida real y no tienes a quién consultar, ahí es donde hay los problemas. Ahí vienen disyuntivas. Lo que aprendí es actual, no es actual. Vale, no vale. Vale, vale, no vale. Bueno, nosotros hemos, desde el año 2016, hemos venido construyendo relaciones con diferentes empresas del sector privado. Para poder vincular a nuestros estudiantes a través de un artículo de la Ley de Educación Superior y también por parte del Ministerio de Trabajo que habla sobre las prácticas pre-profesionales. Y a través del Vicerrectorado de Vinculación y los otros actores que tenemos aquí en la universidad, hemos podido vincular a nuestros estudiantes en estas empresas. A lo largo del tiempo, el resultado a la fecha es que entre el 60 al 65% de nuestros estudiantes se encuentran trabajando en una empresa de turismo. Entonces, si estudiaste turismo, trabaja en una empresa de turismo. Que usualmente no pasa. Que usualmente no pasa. Y no solamente con turismo, sino arquitecto, cualquiera que está en otras carreras. Otras carreras. Pero aquí hemos trabajado de manera intensa y consistente en lograr esto. Romper esa brecha de me graduo y dónde voy a trabajar. Lo primero que venga. Lo primero que venga. O las empresas privadas o públicas solicitan y demandan profesionales de turismo. ¿Dónde están? Aquí están. Ya los vamos vinculando. Entonces comienza un proceso de formación. Pero es duro. Es duro. Lo más interesante acá es que los estudiantes comienzan a insertarse, no solamente en el mercado laboral, sino a entender cómo es la cultura organizacional de una empresa de turismo. Es diferente. Es diferente. Es diferente. Comenzando de que a veces tienes que trabajar sábado, domingo. Sábado, domingo. Madrugadas, depende si es hotelería. De hecho, yo a los estudiantes en la inducción les he indicado que existen cargas horarias o el termostato de operación. ¿Cuál es el termostato de operación desde el punto de vista, perdón nuevamente, desde el punto de vista del profesor Luis Albán en la clase? Es que cada hora tiene un tipo de consumidor diferente y tiene una carga superior. En la mañana vas a ver en el restaurante de un hotel, vas a ver a señoras que están celebrando cumpleaños. Al mediodía vas a ver hombres y mujeres que van a un almuerzo de trabajo. Y son mercados diferentes, pero el tiempo vuela. Vamos a nuestro siguiente corte y ya regresamos en mesa de análisis de turismo. Estamos de regreso. En mesa de análisis de turismo con Luis Fernando Albán. ¿Qué significa generar competencias dentro del marco de lograr diseñar y administrar sistemas turísticos? Primero, es un gran reto porque hay que estar muy conectado con la empresa privada, estar muy conectado con la empresa pública, hay que estar conectado con el mercado internacional. Entender cómo se están comportando estas tres personas, estos tres grandes actores, para poder diseñar una malla curricular muy actualizada en la cual el estudiante pueda valorizar el contenido que se le dicta dentro del salón de clases. Y luego que lo pueda experimentar y poner en práctica a través de sus prácticas pre-profesionales. Eso, porque son mundos diferentes. Son mundos diferentes, son necesidades diferentes, son comportamientos diferentes. Entonces, diseñar estas mallas curriculares, diseñar el contenido de cada una de nuestras clases, es un reto, pero somos profesionales y estamos preparados para eso. Y lo hemos venido haciendo ya muchos años. Creo que... Esto le da un plus al profesional. Le da un plus, sí, al profesional. Y, bueno, pues hemos visto también que el mercado demanda a nuestros estudiantes. Tenemos la llamada telefónica, por favor, consígueme, necesito, ayúdame con tanto número de personas. Quiero que me recomiendes un profesional recién graduado de tu carrera para que venga a esta posición. Posiciones comunes que solicitan el día de hoy. Asistente de gerencia, asistente de departamentos administrativos, de auditorías, planificación de eventos dentro de hoteles, por ejemplo. Entonces, sí nos enfocamos mucho en desarrollar esas competencias y llevarle un material muy actualizado. Hoy el mundo habla de economía circular. ¿Cómo implementamos economía circular? Economía circular es involucrar a todos los actores, a todos los productores y toda esa cadena de valor que viene atrás del productor. Y te hablan del clúster turístico, la eficiencia. Todo. Involucramos a todos porque al final el turismo es la tercera industria no petrolera que aporta directamente al producto interno bruto del país. Y sabes qué, y me parece interesante porque ya el turismo antes, otrora era el turismo, vengan el mejor clima del mundo. No, no, no. Ahora tú al turismo tienes que ponerle un input de tecnología, de innovación, de números, de cifras, de estadística. ¿Quién va a venir? ¿Quién creo que viene? Ya de inteligencia. ¿Quién va a venir y cuánto va a gastar? ¿Cuánto va a gastar? ¿Cuánto esperamos que gaste esta persona? Inteligencia artificial. Claro. Eso te da una idea de qué va a pasar de aquí a seis meses más o menos. El día de ayer estaba reunido con un gremio y hablaban de, vamos a hacer a la finca de cacao, los he llevado para que lo hagan una finca turística. Bueno, eso es agroturismo. Y ahí hay toda una cadena de valor. De valor, sí. Atrás está la persona que cosecha, la persona que siembra, el que cosecha, el que riega, el que usa los químicos y qué químicos utiliza. Vendes todo el producto. Guardia. Y una vez que tienes procesada la pasta, luego que tienes la pasta de chocolate que te ha pasado por todo un proceso que ya me estoy saltando y lo estoy obviando ahora por el tiempo, generas valor agregado. Entonces, puedes generar un producto turístico, pero es que no es solamente diseñar el producto y decir, tengo esto y quiero vender esto. Tienes que ver si hay señalética, si hay señalización, si la vía está bien hecha, si cuando llegas al lugar, el camino, cómo es el camino de llegada, si la habitación cumple con las normas INE. ¿Cómo ven ese futuro? Hay un arduo trabajo por hacer. Creo que eso es una labor de capacitación por parte de la gobernanza y de sus representantes en cada provincia del Ecuador. ¿Qué le falta a Guayaquil? ¿Qué le falta a Guayaquil? Seguridad. Tú has estado en New Orleans. Seguridad. Seguridad. Seguridad, uno. Tú lo ves vital, la seguridad. Vital. Sí, en algún momento lo conversábamos hace un par de años atrás. La seguridad es vital. Hoy es más importante, creo que es urgente, no importante, pasó a ser urgente. Segundo, el desarrollo de productos de turismo. ¿No ves un desarrollo sostenible? No, nos hemos quedado en el malecón, en el barrio de las Peñas y el turista que llega a la ciudad de Guayaquil llega y permanece un día, dos días, viene por comercio a transaccionar algo y se va. O somos de paso porque llegan, se quedan dos días y se van hacia Galápagos, Quito, Cuenca. Yo creo que debe ser una ciudad viva, una ciudad donde, perdóneme, se farree, salga. Antes tú había discoteca, había farra, comida, o sea, salías por todos lados. Guayaquil se presta por el clima. ¿Qué pasa? Sí, sí. La seguridad, volvemos. Guayaquil se presta para algunas prácticas de turismo. Turismo de sol y playa, tenemos playas, está muy cerca. Creería yo que hay que desarrollar el turismo de sol y playa en playas. Hay que desarrollarlo. Es una linda playa, un lindo clima. Tiene bastantes bondades que están aún por desarrollarse. Luego, creo que deberíamos trabajar con la empresa privada para generar esos tour operadores que canalicen la llegada de los turistas a playas y generar motivos de visita a Guayaquil. Me puedo ir a playas, turismo de sol y playa. Tenemos turismo de naturaleza aquí, tenemos naturaleza. Eventos, conferencias. Y eso es turismo de negocios. Tenemos el turismo por parte de eventos. No lo ves con una potencia que debería tener. Sí, creo que tenemos muchísimo por hacer aún. Tenemos turismo gastronómico. Es un motivo de visita a un destino. Claro. Conversaba, yo como estoy metido en el tema de alimentos y bebidas, conversaba con el supervisor de marca de una franquicia que está acá en el Ecuador ya hace algunos años. Y él me decía, es que yo no puedo hacer ceviche ecuatoriano en un solo restaurante. Porque es muy amplio, es muy diverso. El de la costa, el de la sierra, el de la Amazonía, se produce diferentes, tiene diferentes formas de elaborarse la receta. Claro, cada uno tiene una. Entonces, eso se ente con ceviche. Y en la sierra central tenemos algunos platos típicos que no los puedo... Y el ceviche de Manaví es diferente, el de la playa. La comida de la costa es una. La comida de la sierra es otra, la comida de la Amazonía es otra. Y si hablamos de un poco más orgánico y saludable, en Galápagos tenemos algo interesante. Tenemos café orgánico. Tenemos frutas que son orgánicas. Estaba en este viaje en Galápagos y el señor me dice, deseas una mandarina y me da una mandarina, pero la mandarina no era redonda. Era ovalada, con unos chichones por aquí, perdón el término coloquial. Pero es que es orgánica, es completamente diferente. Su cáscara es más gruesa, es más porosa, tiene un sabor diferente, es más rico. Tiene mucho más, un sabor un poco más dulce. Es más agradable al paladar. Pero mire, yo comí una mandarina que era de patate. Esa sabía a mandarina, pero riquísima. Yo no la había probado en todo el país. Sí, son cosas diferentes. Es diferente. Sabores diferentes. Tenemos por desarrollar un montón. Tenemos gastronomía, tenemos turismo de negocios, tenemos el tema de eventos. ¿Por qué no desarrollarnos como un turismo de bodas? Que el motivo de visita a la ciudad... Y no lo he visto. No lo he visto. Sea bodas, tenemos muchas iglesias. Sí. Muchas iglesias a nivel nacional. Mira, y no lo he visto desarrollado esto. Se acabó el programa. Ya saben qué veces. Se ha ido el programa rapidísimo, rapidísimo. No, te vamos a invitar de nuevo, Luis Fernando. Fernando, realmente ha sido... Creo que todos los conocimientos tuyos nos ayudan a que esta profesión salga adelante. Y te felicito, felicito a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil también por estar potenciando e ingresando a los estudiantes a la vida real. Así que muchísimas gracias por este tiempo que nos ha permitido. Gracias, Jorge, por la invitación. Pues estamos aquí para seguir conversando y actualizándonos en temas de turismo y participar en el desarrollo de la industria. Nos quedó corto el tiempo. Ya te invitamos de nuevo. Sí, seguro. Muchísimas gracias a todos. Se despide Jorlac Muñetón en Mesa de Análisis de Turismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!